Noticias Internacionales Porque vos te gusta hablar del Real Madrid Es que solo de eso tienes que hablar Está aburrido el mercado de fichajes la verdad El PSG no quiere vender a nadie Entonces por eso está Y el Madrid Vos sabés que el Madrid tiene 18 años Toda la vida Hace 18 años el Madrid siempre ha tenido Un palón de oro en su plantilla ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y Gareth Bell? No 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 hay nadie que ha ganado un balón de oro Pero no lo puede ganar Ah no lo puede ganar A Madrid A Madrid lo van a estar cerca A Madrid puede ser Pero digamos Ahorita son años oscuros Lo único bueno de la rama de Añaduct Son los anteojos del técnico Varias figuras que están sonando para el Real Madrid ¿Por qué Lopeti usa lentes? Porque se protege del sol El sol le pega a todo el mundo Nosotros pero nosotros no nos cuidamos de los rayos UVB, VA y UVC ¿Por qué Messi juega con el perro? ¿Vos crees que para que lo perdone la gente y ya le vuelva a dar una imagen y a resalvarse a contento? ¿Por qué suena planeada? Ahora que bien juega con el perro Ojalá si juega en la selección No, oye, el niño lo que dice, el hijo lo que dice está muy bien Te vamos a levantar la imagen Te vamos a rezar La verdad que a mí me ganó A mí me ganó Por ser buen padre lo critican A mí me ganó Yo lo voy entrenando ya, ya otra vez Cristiano, siempre que Cristiano llega a un lugar Ah, Cristiano Higuaín se va Sí, 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 siempre lo corre Siempre lo corre Pero la verdad es que Higuaín no sirve O sea, yo ya he llegado a la conclusión Le han dado muchas chances Hay buena gente Hay buena gente Ustedes como psicólogos No le levantan la mano a nadie No, pero una cosa ¿Ustedes qué piensan de eso? Que se ve una con Dybala, ¿verdad? Cristiano Ahora Atracción El compañero de Messi Y ahorita parece que Cristiano se va a llevar mejor Te dejaste llevar por la imagen Sí, puede ser Pero van a jugar juntos Y con Messi nunca pudieron jugar juntos Vamos a ver Pero no fue culpa de Dybala Fue culpa de Jorge Sampaoli Estuvimos jugando esta semana, Rosa Ah, no En el bolo Ay, es cierto La polocha anduvo preguntándole la gente de cosas por ahí Así que me ha gustado a continuación este nuevo segmento La polocha pregunta Vamos No sabes nada No veo nada Nada No veo nada Con primera vez en Honduras Claro trae una promoción Que revolucionará la manera en que actives tu internet En cada uno de tus dispositivos ¿Por qué? Porque por tan solo 40 lempiras Vos marcas asterisco 777 numeral opción 3 Y de esta forma vas a obtener internet sin límites Vas a poder ver todos tus videos Escuchar toda la música La que más te guste Ingresar a Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter Ilimitadamente Así que recordá Un día por 40 lempiras Marcando el asterisco 777 numeral opción 3 Recordá que con Claro Aquí tenés más Lo que tenés que hacer es Colocar la vista del jugador En el país donde juega ¿Qué selección es? De Costa Rica Puedes ubicarlo en el mapa Iniesta en España Es de Brasil El llorón Bélgica La pulga En Argentina Estados Unidos Muy bien, muy bien Solo no latinaste a Bélgica Bélgica aquí Ponga a Cristiano Ronaldo en su país Portugal Alemania Tony Kroos México Chicharito Hernández Leo Messi Argentina James Rodríguez Colombia Y Suecia Marcos Berg Muchísimas gracias Creo que a él se le olvidó que América existe porque Según este fanático, Argentina queda aquí No sabe nada Ni mar, Brasil Marcos Berg, Suecia Nuestros amigos panameños en el canal de América Parece que ahora están ubicados en Portugal, ¿verdad? Hay gente que a veces le atina a pura suerte Él sí sabe Él sí sabe Gracias